Izquierda Unida mantiene abierto el plazo a través del cual elegir al candidato que encabezará las listas de esta agrupación ante las elecciones municipales, con el fin de dar cabida también en la adopción de dicha decisión a los simpatizantes. De esta manera, se añade, se evoluciona y se abre la mente permitiendo el voto no solo de militantes. Dicho periodo de celebración de esas primarias se divide en dos fases. La primera permanecerá en vigor hasta el domingo 8 de febrero, inclusive. Ese periodo de dos semanas se establece como periodo para que, bien a través de la ficha que tenemos aquí, un modelo de ficha de adcripción como simpatizante Izquierda Unida, bien a través de internet, mediante la página http2.barra barra eslahora.izquierdaunida.es, que lo tenemos aquí en el boletín, ¿no? Pues, tanto a través de cumplimentar la ficha directamente o bien a través de internet, rellenando los campos que se le solicita, todo aquel que lo desee puede ascribirse como simpatizante a la Asamblea Local de Izquierda Unida. Y, una vez que tiene la condición de simpatizante, puede participar del proceso electoral, del cual vamos a concluir con la elección del candidato del cabeza de lista de Izquierda Unida para las próximas elecciones municipales al Ayuntamiento de Marchena. Y, una vez que pasan un par de semanas de reflexión, convocamos para el día 21 de febrero, que es sábado, en horario que irá desde las 9 de la mañana a las 8 de la tarde, vamos a abrir una mesa electoral aquí en esta sede para que todos aquellos que estén, sean militantes y sean simpatizantes, puedan votar en el caso de que haya más de un candidato y serán los que decidan quién, en un momento dado, quién tiene que encabezar la lista de Izquierda Unida en las próximas elecciones al Ayuntamiento de Marchena. El objetivo de Izquierda Unida para Mayo es conseguir superar al menos los dos concejales. Por el momento no hay ninguna candidatura presentada, negando al coordinador esta posibilidad por su parte y afirmando, el actual portavoz en el Ayuntamiento, Francisco Javier Segovia, que, aún no entrando en sus planes, se presentaría si así se lo pidiese su asamblea. Porque nunca me ha gustado estar en primera línea, siempre he preferido estar detrás. La labor mía siempre es una persona de mucho trabajo, pero siempre en la sombra, nunca he estado en primera línea. Pero bueno, si yo siempre estoy a disposición del partido, si el partido lo cree oportuno o no hay otra persona, pues yo me presentaría. Yo tengo claro que hay un poco tres principios, ¿no? Que es coherencia con el pensamiento, saber dónde está uno, de dónde viene, que es constancia, ser constante en la militancia, un partido. Y efímero, en los cargos, ya estuve cinco años, ya está bien. Que vayamos evolucionando, que venga más gente, porque por mucho que uno se piense que vale mucho, que es imprescindible esto, siempre hay alguien que, como mínimo, te iguala. En cuanto a la campaña, desde Izquierda Unida se añade que, como viene siendo habitual, organizarán algún acto público con líderes destacados de su agrupación. Pero se insiste en que el trabajo debe mostrarse a lo largo de toda la legislatura, y no solo semanas antes de unas elecciones. Vamos a intentar traer a alguien que sea importante. Es muy difícil que venga Alberto Garzón o Antonio Maellio, pero bueno, nosotros lo vamos a intentar, y no siempre lo tenemos. Si no vienen esos compañeros, pues ya vendrán otros que son tan válidos como ellos. Puede llamarse Granada Santos, ya veremos. Normalmente nuestra campaña es nuestro trabajo durante los cuatro años, siempre lo desarrollamos, siempre vamos por delante de todo el mundo, no nos hacemos propaganda, es trabajo silencioso, y los resultados están ahí, que espero que vayan y pregunten las concejalías que nosotros hemos ocupado. El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Marchena insiste en que ningún miembro de su asamblea tiene afán de enriquecerse con la política. De ahí, que ya haya solicitado la realización de una auditoría interna. Nosotros ganamos 43 euros por pleno y 43 euros por las comisiones informativas. Ya está, no ganamos más nada. Lo único que tenemos es eso, y el teléfono que está a disposición nuestra para los que tenemos con cealías, como la mía, que es la educación, o nuevas tecnologías. Por otra parte, yo he hablado con el alcalde, que era una auditoría interna de cuando entramos y otra de cuando vayamos a salir. Para dejar claro que no haya ningún tipo de duda con cuánto dinero entramos de deuda y con cuánto no nos vamos. Para que así vea la gente la labor que se ha hecho, silenciosa, callada, que al principio cuando llegamos no teníamos ni dinero ni para pagar los sueldos los empleados. ¿Vale? Y en qué situación hemos dejado el ayuntamiento. Y también me gustaría, pues bueno, que preguntaran por los colegios, a los directores, a los presidentes de la APA, a ver cuál ha sido mi labor, si ha sido positiva o, por el contrario, ha sido negativa. Yo soy una persona que asumo toda la responsabilidad de lo que hago y de lo que no he hecho, si parte me corresponde a mí. Por otro lado, en la rueda de prensa celebrada este martes, donde se daba a conocer el inicio de las primarias para Izquierda Unida, se ha hecho también una valoración ante la decisión de la presidenta de Andalucía de romper el pacto con Izquierda Unida y adelantar las elecciones autonómicas a marzo. Siempre hemos estado, y han estado dando, y largas, en fin, y se ha ido avanzando muy a retranca, pero se han dado pequeños pasitos hasta que llega un punto en el cual esta mujer ha dicho bueno, pues yo ya no voy a seguir más los condicionamientos de Izquierda Unida y si además estamos hablando de la evolución política a nivel global con nuevos partícipes dentro de lo que es el, digamos, el escenario político, el panorama político y demás, pues ha hecho sus cuentas y ha dicho ¿qué es lo que más me interesa? ¿Disolver ahora al Parlamento y convocar? Pues lo que hago. Pero porque me interesa a mí, no porque le interese ni al pueblo andaluz, ni aún siquiera podemos decir a su propio partido, ella es la que...